Bienvenidos. Antes de hablar de esto, quiero comentarles que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador de impuestos totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades tendrá de ganar. Hoy vamos a hablar acerca de la evolución de los impuestos en Estados Unidos. Póngase cómodo y atienda. Para comprender los impuestos es útil comprender cómo y por qué comenzaron los impuestos en Estados Unidos. Muchos contribuyentes se preguntan cómo comenzaron y cómo se iniciaron a cobrar estos impuestos. La mayoría piensa que los impuestos comenzaron en el siglo XX, mientras que otros piensan que la idea de los impuestos es tan antigua como el mundo. La verdad es que los impuestos se convirtieron en una forma de vida en Estados Unidos. Y esto sucedió exactamente después de la guerra revolucionaria. Estados Unidos se enfrentaba a una enorme deuda de guerra y la necesidad de crear estabilidad económica y prosperidad. Como medio de financiar estos problemas financieros, el Congreso impuso un impuesto especial sobre la venta del whisky. Los agricultores del oeste de Pensilvania sintieron que sus medios de vida estaban amenazados por el impuesto y muchos se negaron a pagarlo. Como protesta al impuesto, los agricultores participaron en la rebelión del whisky en 1794. El presidente George Washington envió milicias al oeste de Pensilvania y la rebelión fue derrotada. La rebelión del whisky fue la primera prueba del poder constitucional del gobierno para agravar los impuestos. Algunos criticaron a Washington por enviar tropas para enfrentar a ciudadanos estadounidenses, pero sus acciones hicieron cumplir la autoridad del gobierno federal. Washington señaló que la constitución es la ley del país y debe obedecerse. Durante los años que siguieron a la rebelión del whisky, se aplicaron aranceles e impuestos a diversos bienes y servicios. Los impuestos se utilizaron principalmente para promover ingresos por guerras o crisis nacionales. En 1862, el presidente Abraham Lincoln y el Congreso aprobaron la primera ley federal de impuestos sobre la renta, la ley de ingresos de 1862, para aliviar la carga de las deudas de la guerra civil. La ley de ingresos de 1862 creó el primer comisionado de ingresos internos de la nación de ingresos internos. Este impuesto anticipado sobre los impuestos progresivos se aplicaba solo a las personas que ganaban más de 600 dólares al año, lo que garantizaba que el impuesto se basara en la capacidad de pago de los ciudadanos. El gobierno se basó en el cumplimiento voluntario del impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta federal proporcionó casi una cuarta parte de los ingresos de la guerra. El impuesto sobre la renta federal que resultó de la ley de ingresos de 1862 fue derogada 10 años después, en 1872. La Corte Suprema declaró inconstitucional a la ley de ingresos de 1862 en 1895. El impuesto sobre la renta federal se restableció más tarde en 1913, bajo la enmienda 16 que otorgó al Congreso la autoridad para promulgar un impuesto sobre la renta. Ese mismo año, el primer formulario 1040, una copia, aparece después para que usted lo pueda mirar aquí mismo. En ese mismo año, el primer formulario 1040, como usted lo va a mirar aquí, aparece para que usted lo analice cómo era al comienzo. Después de que el Congreso aplicara un impuesto del 1% sobre los ingresos personales netos por encima de $3,000, con una sobretasa del 6% sobre los ingresos de más de $500,000. A medida que la nación buscaba mayores ingresos para financiar la Primera Guerra Mundial, la tasa máxima del impuesto sobre la renta aumentó al 77% en 1918. Se redujo drásticamente en los años de la posguerra hasta el 24% en 1929 y volvió a aumentar durante la Gran Depresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Congreso introdujo la retención de nómina y los pagos de impuestos trimestrales. En la década de 1950, la Oficina de Rentas Internas se reorganizó para reemplazar el sistema de patrocinio de la aplicación de impuestos privados con empleados profesionales de carrera. El Comisionado de Rentas Internas fue reemplazado por un comisionado del Servicio de Rentas Internas seleccionado por el Presidente y confirmado por el Senado. Para enfatizar el servicio a los contribuyentes, el nombre de la oficina se cambió a Servicio de Rentas Internas. Desde la década de 1950, el Servicio de Rentas Internas y nuestras leyes tributarias han iniciado y han realizado muchos cambios para modernizar el servicio y proteger a los contribuyentes. Los cambios en la ley tributaria han sido necesarios para mantenerse al día con las políticas y la economía en constante cambio en nuestra nación. Estos cambios se van a seguir realizando y los preparadores de impuestos tendremos y vamos a tener una gran necesidad de educarnos, de evolucionar la industria de la preparación de los impuestos a las rentas. Así que se les debe atribuir la creación de la industria de preparación de impuestos a Henry Richard Block. Durante la Segunda Guerra Mundial, Henry W. Block era un joven navegante de las fuerzas aéreas del ejército que se quería iniciar en el negocio familiar con sus hermanos de Kansas City. De regreso a la guerra en 1946, Henry vio un panfleto que sugería un futuro brillante para las empresas que prestaban servicios a pequeñas empresas y encendió su imaginación. Entonces, en ese mismo año, Henry y su hermano mayor, León, pidieron prestados aproximadamente 5 mil dólares para abrir el primer negocio de contabilidad en Main Street, por allá en Kansas City. Sin embargo, cuatro meses después tenían pocos clientes y León escribió que debía buscar un título en derecho para poder seguir sirviendo de mejor manera a los clientes. Henry quería seguir intentando con el incipiente negocio y colocó un anuncio en el periódico pidiendo ayuda. Luego, de varios días, recibió una respuesta, una respuesta inesperada. Su madre, quien propuso a Henry que le contratara a su hermano menor, Richard, para el trabajo. Henry y Richard Block dirigían conjuntamente su United States Business Company, que se creaba para dar servicios de contabilidad, pero también realizaba algunos trabajos de impuestos sobre la renta para los clientes. Estos dos hermanos descubrieron que preparar impuestos consumía mucho tiempo y decidieron poner fin a este tipo de servicio. Uno de los clientes, John White, vendedor de anuncios del periódico de Kansas City Star, tuvo la idea diferente y sugirió a uno de los hermanos Block que haga la preparación de impuestos y de ésta un negocio separado y desarrolló un anuncio anunciando servicio de impuestos a cinco dólares. Los hermanos Block no estaban convencidos, pero aceptaron publicar el anuncio en enero de 1955. Al día siguiente, los hermanos tenían una oficina llena de clientes de impuestos y de esta manera, según cuenta Wikipedia, en el internet nació HR Block y comenzó a expandirse, inicialmente a través de franquicias y luego mediante la incorporación de muchas oficinas de propiedad de la misma empresa. Con el tiempo, la empresa HR Block se convirtió en una empresa nacional con miles de oficinas, siendo de esta manera la franquicia más grande en los Estados Unidos. Muchas empresas de contabilidad obtienen una parte importante de los ingresos en la preparación de los impuestos sobre la renta. El primer formulario 1040 presentado en 1903, que se muestra nuevamente, consta de cuatro páginas, incluida la página que hoy se conoce con el código fiscal de los Estados Unidos, que son aproximadamente 74 mil páginas. Nadie lo puede saber. Sin embargo, si usted quiere comprender, quiere aprender este gran negocio de preparar impuestos, usted debe obtener sus credenciales. El propósito y la función del preparador de impuestos es una profesión honorable. Algunas personas piensan que ser un preparador de impuestos es un trabajo aburrido, tedioso y que no necesita estudiar, que cualquiera puede convertirse en preparador de impuestos. Pero la realidad es distinta. Trabajar como preparador de impuestos es un trabajo muy reconfortante, muy interesante, gratificante en la forma personal. Usted puede convertirse en un profesional de impuestos, en un preparador profesional de impuestos. Las leyes en Estados Unidos están diseñadas para garantizar que los contribuyentes paguen una parte justa para ayudar al gobierno federal a que opere y proporcione una seguridad nacional en los servicios de infraestructura que colectivamente usamos y necesitamos para mantener nuestra calidad de vida. A medida en que se aprende más sobre los impuestos, usted se dará cuenta de muchas leyes tributarias promulgadas por el Congreso a lo largo de los años, fueron diseñadas para lograr que los ciudadanos y las empresas estadounidenses se comporten de una manera honesta, en la que se desea que nuestros representantes la introdujeron en las leyes tributarias. Asimismo, para proporcionar asistencia financiera a los necesitados. Cada parte de la ley tributaria forma parte del código tributario y esto es en función a las necesidades tanto del gobierno como de los contribuyentes. No necesariamente lógica para los demás. Sin embargo, muchas leyes tributarias ya no son lógicas para nadie porque las condiciones actuales son diferentes. Los tiempos van cambiando y es así que cada año se hace el Annual Filing Season Program, que es una actualización de los conocimientos de los preparadores para que puedan servir a nuestra sociedad. Con una responsabilidad en la creación y en la investigación del gobierno federal para dar un trato justo a los contribuyentes. Los ciudadanos estadounidenses deben pagar una parte justa del impuesto sobre la renta. Así es que una profesión gratificante, si usted quiere convertirse en un profesional tributario, debe dedicarse, debe estudiar, debe aprender lo que es la preparación de impuestos, lo que es el servicio al cliente. Usted puede iniciar un negocio, hacer una carrera tributaria. Esto es muy gratificante. Todos los hacen ricos, pobres y lo hacen bien porque nadie tiene el deber público de pagar más impuestos de los que exige la ley. Los impuestos son excepciones exigidas, no contribuciones voluntarias. Nuestro trabajo como preparador de impuestos es asegurarnos que nuestros clientes paguen un impuesto legítimo, ni nada más, ni nada menos. Yo, como preparador de impuestos, a usted le recomiendo este curso, le recomiendo que estudie. Es algo, no es tan fácil, pero hay que dedicarle el tiempo necesario y esto va a encontrar el placer de servir a todas las personas que necesitan hacer una declaración de impuestos. Desarrollará relaciones con los clientes y estos van a venir cada año. Usted se proyectará para formarse como profesional dando todas estas gratificaciones y haciendo que los clientes reciban un reembolso justo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.